Gracias. La asambleísta tiene la palabra, la asambleísta Fabián Solano. Muchas gracias compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Yo quisiera saludar fraternalmente a los artistas de mi patria y al referirme ya a este tema específico de este proyecto de ley de formatoria a la ley de defensa profesional del artista, quiero manifestar con claridad varios temas que ya han sido topados por varias compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, particularmente en el tema de la rectoría del Ministerio de Cultura. Es un tema fundamental, es un tema importante conocer la institucionalidad estatal y definitivamente yo creo que hay muchas cosas que tiene que controlar, que tiene que regular y que tiene también la obligación de apoyar a los artistas ecuatorianos de todas las índales el Ministerio de Cultura. En el tema específico e importante también compañeras y compañeros, no podemos desconocer el tema de la jerarquización legal. Como ustedes conocen, en el ordenamiento jurídico existen leyes ordinarias y leyes orgánicas. En el momento que tengamos y sigamos discutiendo este proyecto, que obviamente jurídicamente está catalogado como una ley ordinaria, muchos de los temas que se están tratando en estos articulados que darían como letra muerta sobre la jerarquización de una ley orgánica. Y en ese sentido yo pediría particularmente a los compañeros y compañeras que integran la Comisión de Educación y Cultura que analicen este tema conceptual y jurídico para más aún en este momento, que definitivamente se está tratando una ley orgánica de cultura, forme parte de este cuerpo legal artículos importantes y fundamentales que sí deben ser tratados. Entrando ya en materia del articulado de este proyecto, podemos manifestar varios temas, y ya se han referido algunos compañeros y compañeros sobre el artículo 3 en lo que tiene relación con los contratos, en el tema de que los contratos pueden ser verbales o escritos. Es un tema muy aleatorio, muy complicado, y que definitivamente no se puede dar fe en un momento dado de un contrato verbal. Entonces, en ese sentido yo creo que en el cuerpo legal pertinente deberían establecerse cláusulas que obviamente están por demás, y el Código Civil ya en su cuarto libro habla del tema de los contratos. Y definitivamente ver la posibilidad que se sobreentienda si hay un contrato verbal que se encuentra ya incluidas las cláusulas que habla el referido artículo 3 de este proyecto de ley. Por otro lado, en el artículo 12, cuando se habla de la obligación de las salas de cine, teatros, etc., de mantener publicidad mensual de los artistas a presentarse, yo creo que es un tema que la ley de cultura tiene que regular a los escenarios artísticos y también la promoción de la participación, no sólo de la publicidad, sino la intervención de los artistas de una manera periódica que será determinada en el mismo cuerpo legal. Al referirme al artículo 14 del proyecto de ley, también es importante, y esto quiero hablar con conocimiento de causa, yo tuve la suerte de dirigir el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas del IESE por aproximadamente seis años, y más allá de auspiciar, de promover, de incentivar la capacitación, y que este gobierno de la Revolución Ciudadana ya lo ha venido haciendo a través de convenios con el propio Ministerio de Cultura, es el otorgamiento de becas, que es fundamental e importante para capacitar en los grandes centros, ya lo manifestó el asambleísta Bustamante, poniendo el ejemplo de los artistas venezolanos que han llegado a ocupar estándares internacionales, pero esto también es parte, y yo creo que es fundamental recordar lo que nuestro presidente manifiesta reiteradamente, que sin una revolución educativa, yo me sumaría a decir, sin una revolución cultural tampoco habrá revolución ciudadana, y esto no es un gasto, es una inversión, que de igual manera el Ministerio de Cultura tenga la capacidad y la obligación legal de promover por medio de concursos, certámenes, etcétera, la profesionalización en el exterior a través de becas, en los mejores centros, en los mejores lugares del mundo, para que nuestros artistas puedan profesionalizarse y seguirse capacitando. Otro tema que obviamente es un tema de forma, el artículo 15 en el literal B, también es importante que se exija que en la promoción se cuente también o se ponga el nombre o el seudónimo del artista que se presenta. Repito, vuelvo a reiterar, compañeras y compañeros, yo creo que este tema, esta ley, debería ser incluida y obviamente en el análisis de la Comisión de Educación, en la Ley Orgánica de Cultura, respetando la rectoría, repito nuevamente, del Ministerio de Cultura en estos temas. Muchas gracias.